La Gaita Me saborea el dulce de la caña La pura naturaleza Ay, si quieres gozar Esta Gaita bella La que te invita a bailar 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 El hombre campesino, que cultiva su fortuna, se escuche el hombre campesino, que cultiva su fortuna, el rostrador precioso de la luna, le ilumina su camino, el rostrador precioso de la luna, le ilumina su camino. Ay, si quieres gozar, esta gaita bella, la que te invita a bailar. La gaita bella, la que te invita a bailar, la que te invita a bailar, la que te invita a bailar. Si te cae la puñera, María. ¿Qué, Clarina? 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 Gracias.